...para los británicos lo que ha pasado con su reina Isabel II y la futura coronación de Carlos III. Vamos a comunicarnos en este momento con Alex Langell, él es un residente peruano en Londres, aunque tengo entendido que estás en Escocia en este momento, ¿verdad? Alex, muy buenos días desde aquí. Alex. Hola, buenos días. No, estoy en Londres. Ya estás en Londres, sí. Sí, estoy en Londres. Estoy en Green Park, que es el jardín que da a la fachada de lo que es el Buckingham Palace, que es donde normalmente se celebran los mayores eventos, como el último, que fue los 70 años del reinado, donde ya se sabía un poco que la reina estaba un poco mal porque no estuvo en su celebración, no estuvo el mayor de tiempo de su celebración, estuvo la familia real, pero es aquí donde es el punto principal, donde todo el mundo en Londres está llegando a darle homenaje, ¿no? Y en ese sentido, Alex, ¿los británicos de alguna manera ya se estaban preparando para lo que podía ocurrir en cualquier momento o esto fue un baldazo de agua fría? No, esto ha sido totalmente un baldazo de agua fría. De hecho, la cultura inglesa es muy orgullosa de haber tenido a una reina que ha sido muy fuerte, que ha sido muy longeva. Sí se sabía que andaba un poco mal de salud en el sentido un poco delicada, pero nunca la gravedad como para que de repente se pueda esperar esta noticia el día de ayer. Sí. Entonces, esto ha sido realmente una sorpresa. Ahora, cuéntanos cómo han sido estas últimas horas, ¿verdad? En los negocios de la zona, ¿qué es lo que comentan las personas en este lugar? Sí, de hecho, hay una admiración muy grande y un respeto muy grande para la realeta, pero en especial para la reina. Ha sido una persona muy querida. Y respecto a los negocios locales, ellos han dejado de trabajar muchos pubs, muchos restaurantes han cerrado la hora de servicio en el momento que se anunció la noticia. Se tienen ahí, no se ha confirmado, pero parece que la reina ya había fallecido horas antes, pero que hay un protocolo a seguir para que a las seis y media se dicten este tipo de noticias de la realeza. Entonces, cuando ha sido oficial, por medio del Buckingham Palace, que es de donde yo estoy afuera, ya ahí ha sido la hora en donde muchos negocios han comenzado a cerrar, para rendirle homenaje, para rendirle respetos a esta situación, ¿no? Entendemos que hay un sector también de británicos que en los últimos años, si bien tienen respeto por la realeza, pues esperan que hayan cambios. ¿Tú crees que haya algún tipo de cambio o qué es lo que se dice ya cuando finalmente se corone a Carlos III como nuevo rey? Sí, de hecho, al ex príncipe, ahora rey III, Carlos, que todavía no ha dado sus palabras como rey, dio palabras como hijo el día de ayer, como príncipe, todavía no se le ha dado el trono oficial, por así decirlo. Sí se esperan cambios, justamente estábamos en una transición política con el primer ministro, el cual el día martes la reina la recibía, que es una nueva ministra, entonces sí se esperan muchos cambios, especialmente con esta nueva ministra que iba totalmente de sentido distinto al contrincante. Respecto al tema de cambios políticos, es una profundidad que afecte a la realeza no mucho, porque normalmente la realeza no se metía, entre comillas, en temas políticos, era un ente independiente, sí tenía un voto, sí tenía un comentario muy fuerte respecto a las situaciones o respecto a cualquier tipo de cambio, pero yo creo que ya está embarcado, lo que pasa es que esto ha sido de un momento a otro. Y ahora, esto va a ocurrir en las próximas horas, se tiene que seguir todo el protocolo y demás, pero hay una pieza también que va a acompañar a Carlos III y es Camila, como reina consorte. ¿Se ganó el corazón de los británicos en los últimos años? ¿Cuál es el sentir finalmente de la población? No realmente ha habido el suplanto a lo que fue Lady Di, la respetan, pero no es su figura favorita para los ingleses. Respetan la situación que haya pasado con el padre, ahora Rey, pero no es que la tengan como un personaje favorito de la realeza. Es más, yo creo que hay más cercanía con los nietos, con Harry y con Williams, que con ella. Ahora, entendemos que Harry viajó solo, ¿verdad? ¿Él va a participar de las actividades, de los homenajes que se van a hacer en estos días? ¿O se sabe si es que ya regresó con su familia a Estados Unidos? No, de hecho, el día de ayer comenzó a realizar el viaje, a reunirse en familia. Meghan no lo pudo acompañar. No se sabe hasta qué punto Meghan no decidió venir, si fue por temas personales o por el tema de anda tú primero y de ahí yo te alcanzo, porque todavía no se sabe, porque todo sucedió en Escocia. El Rey Charles también está viniendo de Escocia, entonces ha sido de un momento a otro. Pero yo creo, porque nadie ha dicho nada, que Harry se va a quedar hasta que esto culmine, porque aún de las diferencias que pudiese haber tenido con su abuela, la reina Isabel, está viniendo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Sí, bueno, vamos a estar pendientes seguramente a las imágenes que van a ir dejando el traslado, el protocolo y demás. Y queríamos preguntarte, porque estamos a minutos de lo que se anuncia ya ahorita, siete en punto de la mañana, comenzarían los cañonazos. Cuéntanos un poco, Alex. Sí, los cañonazos, los precañonazos comienzan ya en realidad a las 12 del día, pero el anuncio oficial comienza, sí, en un minuto, que es más que todo para dar paso a lo que ya vendría del tema de la ceremonia, porque va a ser, sus restos van a descansar en una catedral, en AVI, que normalmente se han sucedido los mayores eventos, los más importantes, como matrimonios de la realeza. Entonces, ahí es cuando van a confirmar todo lo que viene después, porque hasta el momento solamente se sabe dónde falleció, pero dónde no la van a adelar, y todo eso es lo que viene después con los cañonazos, con los anuncios oficiales. Y tampoco se sabe entonces si, por ejemplo, se va a permitir que las personas ingresen al recinto o se acerquen a determinada distancia para poder rendirle un homenaje. No, de hecho va a haber una distancia de respeto, pero va a haber un cercado oficial. Aquí en Buckingham Palace no se puede apreciar, porque ya hay demasiada gente, hay demasiado medio, pero ya se están rendiendo homenajes en todas las iglesias, en todas las catedrales, en todos los monumentos importantes del Reino Unido. Ya se están escuchando. Sí, Alex, justo a ver si escuchamos este ambiental y vemos las imágenes. No te desconectes, Alex, para seguir conversando contigo. Ya comenzaron los cañonazos. La artillería Caballo Real de la Tropa del Rey dispara estos saludos reales en High Park y en todas las estaciones de saludos en el Reino Unido, en honor a la reina Isabel. A las 7 en punto han empezado estos cañonazos. Forman parte de las actividades oficiales en homenaje a la reina. ¿Y qué otros eventos adicionales son los que se realizarían en las próximas horas, Alex? Bueno, ahora mismo ya se están organizando eventos alrededor de respeto, más que todo, de luto dentro de los jardines de la reina, porque mayormente se conocen que todos los parques de la reina se le conocen como los jardines de la reina, donde ella tiene potestad sobre todos los animales y todos los jardines, donde eran sus jardines. Ahí es donde se está rindiendo respeto. Justamente estamos en Green Park, que es el parque número más grande que está al costado de High Park. Entonces, ya hay, se escuchan que ya también están dando cañones en Buckingham. Así es, y lo estamos viendo en imágenes, estas son imágenes en vivo de lo que ocurre ya en este protocolo que se sigue tras la muerte de la reina Isabel II a sus 96 años. Estos son los populares cañonazos y ahí están, ¿no? En imágenes. Ahora, ¿qué se comenta Alex sobre el estilo de reinado que se espera del futuro rey? Bueno, para serte sincero, realmente no se sabe porque ha sido una persona que ha llegado al poder con mucha edad, entonces más la duda está en qué tan saludable está el actual rey para poder gobernar, si es que va a dar el poder a su hijo o si lo va a mantener. Entonces, hay mucha duda sobre más sobre el tema del estado de salud de él, ¿no? Porque no se sabe mucho porque el jefe estaba acompañando a la reina y obviamente visitando eventos importantes alrededor del mundo con ella, ¿no? Entonces, ahora mismo está un poco entre la duda de qué es lo que va realmente a suceder con él. Sí, Alex, quédate por favor con nosotros. Tenemos que continuar con una nota a propósito de la reina. Y sí quisiera preguntarte porque lo que se comenta es que tras su muerte todas las calles serían en honor para darle honores a la reina Isabel y de eso vamos a hablar contigo. Pero ahora, a propósito, Reino Unido ya puso en marcha la operación unicornio, este protocolo ideado en caso ya la reina falleciera en Escocia. Así mismo se prepara, se prepara ya para la coronación del nuevo rey, veamos. Ahí está, entonces, ¿cuáles serían, no? Ya se activaron, por supuesto, cada una de las actividades. Regresamos con Alex desde, el residente peruano desde Londres. Y yo te decía, ¿no? Lo que ayer se comentaba es que las calles iban a ser para la reina Isabel. Las estaciones de bus. Cuéntenos un poco, ¿desde ahí también se rinde homenaje a la reina Isabel II? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, la reina, al ser una figura tan importante, no solamente por ser de la realeza, sino porque también ha pasado por varias generaciones. Entonces, el homenaje mínimo que se le puede hacer, aparte de que en cada parque, en cada monumento se le haga un homenaje de respeto y de luto, las calles van a ser cerradas, las principales, como Oxford, como Regent Street, también van a ser cerradas, sin duda alguna. El Big Ben, mucho, mucho, se sabe también que el Big Ben se preparaba para... El Big Ben no funcionaba. Sí, parece que estamos teniendo problemas para continuar con la comunicación con Alex, pero ya nos estaba dando algunos detalles de cómo se siente la muerte de la reina Isabel II en el Reino Unido y efectivamente hay todo un protocolo. El día D es el día en que fallece la reina y hoy vendría a ser el día D1. Es el día en donde el príncipe, como hijo mayor, pues tiene que viajar a diferentes puntos de la nación y tiene que oficialmente informar de la muerte de su madre. El día de mañana sería recién la coronación, independientemente de cuándo sería el funeral. Eso todavía no lo han confirmado. Gracias, Alex. Lengol, ¿verdad? Por la información, por este despacho, agradecerle y más adelante esperemos regresar con él para seguir actualizando un poco desde Londres lo que está ocurriendo. Vamos a continuar.